Desde la Organización Femenina Popular se envía un mensaje en el marco del Día Internacional de la Mujer. Además, se muestra la preocupación por lo que sigue siendo la violación de los derechos humanos contra las mujeres. Hoy 8 de marzo conmemoramos, conmemoramos el día y lo conmemoramos en memoria a todas esas luchas que nos han antecedido a las mujeres para hoy tener las reivindicaciones que tenemos, pero que también es el impulso para continuar en ese trabajo y en esa lucha porque haya paz en el territorio, porque la justicia y la equidad sea una realidad, pero sobre todo para que no nos sigan matando. Estamos hoy con todo el dolor. Actualmente la cifra de mujeres asesinadas y víctimas de violencia de género sigue aumentando. La Organización Femenina Popular sigue en la defensa de los derechos humanos y en la reivindicación de los derechos de las mujeres. En este marco estamos trabajando las asambleas reivindicativas, conmemorativas y preparatorias a la gran audiencia defensorial de mujeres que se estará realizando por la vida el día 24 de marzo acá en Barranca Bermeja. El día 23 tendremos el Encuentro Regional de Mujeres, a los cuales estamos invitando a todas las mujeres que nos puedan acompañar y que hagan presencia en esta audiencia defensorial, ya que la situación y la realidad de las mujeres es muy difícil y esto está afectando a todas las comunidades. Tenemos que seguir que hay unas luchas históricas que se han venido haciendo en Colombia, en el mundo, pero que tenemos que seguir aunando esfuerzos por el derecho a la vida, aunando esfuerzos por la justicia, por la equidad, exigirle a las autoridades justicia y celeridad en los casos de feminicidio, en los casos de violencia contra las mujeres. Hoy esperan que la entidad, como la rama judicial, pueda continuar esclareciendo los hechos de violencia hacia las mujeres. ¡Gracias!